Muy bien, sean todos bienvenidos a uno de los muestras más en tutoriales.com Y en este caso nos encontramos Encontramos que nos podemos arreglar un poquito los pelos, ¿no? Porque la verdad que este gorro, no sé por qué carajo Hace un poquitito de frío y ya la gente se pone gorro de lana, ¿viste? O sea, totalmente desastroso En este caso nos encontramos en un nuevo video que... Tempranito por la mañana, pim pam pum, me levanté y dije Bueno, voy a grabar porque se viene una semanita complicada Vamos a adelantar muchos videos Es más, lo más probable es que lunes y martes Ustedes tengan una maratón de videos De todos colores, tamaño y tipo Tengo Woman 5, bueno Rainbow Six Se vienen más videos de Rainbow Six del martes que sale la actualización Muchas cosas se vienen Estoy subiendo muchos videos al canal Lo que no los habilité, pero los voy a habilitar Así que rápidamente nos vemos adentro del juego Nos encontramos en Zombie Derby 2 Es un juego que estaba disponible para Android, el 1 Y son de esos juegos que empecé a buscar a ver qué era lo que podía subir Y dije ¿Puedo subir este juego? ¿Por qué no? Es un juego que es de los típicos juegos de celulares Que ahora lo van a ver bien a lo que voy a decir Va a ser en línea recta, nada más Pero podés ir tuneando, mejorando los vehículos Lo único que hice fue el tutorial, como pueden ver acá Hice solamente esto, supuestamente tenés que pasar por todos estos pueblitos Y ahora nos vamos a encontrar en el juego Tiene pinta de que está lindo Bueno, aparentemente me obliga a comprar este auto Bueno, ahora que me estoy dando cuenta No me puse cuánto salía el otro A ver Go, así nomás Puedes mejorar tu coche Bien Sí, sí, sí 60p nada más Turbina 60p 60p Basta la bobada, por Dios A ver Bueno Ahí va Como no tengo Bueno Hay un tema Tengo contadas las balas Ah ¿Y llegaremos? Porque hay partes que tenés que usar el turbo Le tendría que haber comprado turbo antes de... Es más No voy a gastar balas A no ser Te queda poca gasolina ¿Cómo que me queda poca gasolina? ¿La señal? Ah, bueno Ahí Me quedé sin combustión Bueno, está Tengo nitro Pero no lo voy a usar Es solo esto, ¿verdad? Pero Le podemos ir mejorando las cosas al vehículo Como pudimos ver Y Bueno, ahí le pongo el tubo Turbo Pero no lo voy a gastar Porque Vamos a bajar un poquito el sonido De... De la auricular Ahí va Ahora sí Pumba Bien, por dos Yo no sé cuánta plata me gana En realidad No sé si eso que está arriba Es la plata Voy a tratar Voy a tratar Bueno, por ahora puedo ¡Ah! Gran estilo Es que no llego Me quedo sin combustible Me quedo sin combustible Me voy a cagar en todo Es más complicado de lo que yo pensaba O sea, que siempre le tengo que cargar combustible a esta chota Y eso que va a 30 kilómetros por hora ¿Me estás jodiendo? Yo no sé si Gasta más combustible Qué bueno que está Es una pelotudez el juego Aparte no pesa nada O sea Pero pará Consume Pará, loco No llego No llego Con la Nasta No llego No voy a llegar Con el combustible No le gasto Todo el combustible No llego Ni a palo Con el combustible Y eso debe ser Una bomba Que si lo pisaba Se pudría todo A la mitad Tengo que agarrar todo el combustible Ah, ¿será que tengo que ahorrar gasolina Cuando en los repechos y todo eso? Sí, ¿no? Me parece que tengo que agarrar combustible Cuando en los repechos ¿Ves? Ahí solté Fui más o menos En la mitad del camino No Sí Llegó muy justito Parece fácil el juego Pero no es fácil Tenés que ahorrar mucho Tenés que ahorrar mucho A la pucha Ah, mirá Camino Coso Halloween Aleatorio Bueno, vamos a probar a ver este nivel Go Vamos a comprarle Más balas Esto al máximo ¿A cuánto me sale este? Me sale 500 500 500 Disponiendo en el nivel 2 Yo quiero eso No, mirá El de El auto de volver al futuro Ah, yo quiero eso Igual Este me gustó Este me gustó bastante No te lo voy a negar No te lo voy a negar No Opa Es No ¿Y esto? Uh Uh Qué bueno que está Está muy bueno el juego Busquenlo en el androide Que está para androide Ay Casi las bombas No se pasen de chota Tengo un problema Me quedé Me quedé sin turbo Por bobear Estoy por llegar Me quedo sin combustible ¿Podrás creer que me quedo sin combustible? Ay Me quedé sin combustible En poco cost Qué lastimo Bueno Me quedó Nada Vamos a probar el vehículo Para probar el vehículo A ver cómo está Wow Esto debe consumir Como Ah, cómo está Jajaja 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 Ven Acá por ejemplo En bajada No aprieto nada O aprieto el turbo Porque en realidad No necesitamos velocidad O sea Acá sí Porque si te agarra la mina Para montar el horno Ah No tengo Metralleta Es que Sí o sí Vamos a perder Para juntar plata Para mejorar La acabo de cagar Porque Gajé todo el Todo el mito Nada Nada No se arma Bueno Vamos con la última Jajaja Está bueno Igual Está bueno Probar Los distintos Vehículos Los que tenemos Habilitados En realidad ¿Dónde dejó Comprarle No le compró más combustible O lo tenía al máximo No, no lo tenía al máximo Tendrá que haber comprado Más combustible Por ejemplo Acá no estoy haciendo nada El vehículo Va a seguir andando Es un tema Que tenés que ahorrar Tenés que ahorrar balas Tenés que saber Cuando usar las balas Cuando usar el Acá si uso el turbo Nada más No gasta combustible Tenés que saber Cuando acelerar Cuando apretar el turbo Es más bien Es más bien Conocerte el mapa ¿Verdad? Bueno, ya está Ya está con este juego Ya está con este juego Ya está con este juego Hasta acá llegó mi amor Era un juego que encontré Que la verdad Que tenía ganas De compartir con usted Porque la verdad Que es entretenido Obviamente que no estuve Jugando mucho Lo probé Hice el tutorial Nomás Pero es un juego Que decís Guau No requiere Muchos No requiere requisitos Altos O sea Está bastante bien Obviamente que tenemos Bueno Tenemos el de Halloween Después en el próximo video Vemos Y capaz que hay un próximo video Si hacemos el de Halloween Y el camino aleatorio Que como pueden ver Tenemos que ir a distintas ciudades No sé si Es esto nomás El mapa Ah no Ah no Miren todo lo que tenemos Acá tenemos otra ciudad Los caminos aleatorios Este Y Ah Bastante Es bastante Es bastante Pero la verdad Que está bastante bien Si quieren después Les dejo el link De donde lo saqué Que no pesa mucho Creo que son 95 megas Pesa El instalador Y lo que instala La verdad Que no sé Porque ni me fijé Pero creo que no llega Ni un giga Buscaslo porque creo Que está en Android Me parece que está Me parece que está Por lo que leí Así que bueno Nosotros nos vamos a pedir por acá Muchas gracias a todos Por la compañía de siempre Y como siempre digo Y recuerden Estos días A partir del martes Van a tener Lo más probable Que el martes No sé si de tardecita Pero Lo más probable Que el de tarde O de tipo Al mediodía Que va a salir Actualización Estoy sin dormir Estoy grabando Impresionante Video La cantidad de video Que tengo Ya preparado Porque sé Que a partir del martes No voy a existir Entonces Va a ser complicado Que después Se van a enterar Después van a saber De lo que estoy hablando Tranquilos Y bueno Nada más que agregar Nosotros nos vamos a encontrar En el próximo video Para tutoriales Punto Hasta la próxima Chau